Pérez Celedón se distingue por ser uno de los cantones donde se encuentran las mujeres más bellas y esto queda en evidencia por la participación de generaleñas en concursos de belleza internacionales. Ella es Betsabe Arauz, tiene 25 años de edad y es vecina de San Isidro del General. Se encuentra lista para viajar a Panamá y representar al país en el concurso de belleza Miss Latinoamérica 2018 que se realizará en Ciudad Panamá a finales del mes de septiembre. Bueno, para mí esto siempre ha sido un sueño, el ganar una corona, he participado en varios concursos a nivel nacional y bueno, en esta oportunidad se me dio el honor, no sé, me siento tan orgullosa de haber logrado lo que yo siempre quise. El concurso se llama Miss Latinoamérica, se va a realizar a finales de septiembre de este año en la ciudad de Panamá. La joven también participó en el 2014 en el reinado Expo PZ, además de otros concursos a nivel nacional. Yo inicié en ese concurso a principios de marzo, concursé con otras chicas de distintas zonas del país y resulté como ganadora, gracias a Dios, me siento muy satisfecha de todo lo que logré hasta ahorita y ahorita me estoy preparando arduamente con varias personas con respecto a laboratoria, pasarela, vestuario, imagen, todas esas cosas que son muy importantes para el concurso que es internacional y va a ser uno, digamos, vamos a ser calificadas de acuerdo a lo que nosotras sabemos, ¿verdad? Ella se encuentra muy emocionada y está segura que será una experiencia que la ayudará a crecer, también a aprender más del mundo del modelaje y prepararse para futuros concursos. Quiero aprender bastante, la verdad para mí ya esto es un logro, poder representar a Costa Rica a nivel internacional, me siento muy satisfecha y espero poder aprender bastante para próximamente estar en algún otro concurso, la verdad a mí me llena mucho estar en concursos y poder lograr la corona, que es lo más deseado de todas las chicas. Actualmente Betzabé se encuentra en la capital, donde está cursando el bachillerato en periodismo, desde pequeña soñaba con ganar una corona, afirma que los concursos de belleza son su pasión. Ok, bueno, yo quiero seguir estudiando, ¿verdad? Yo estudio actualmente bachillerato en periodismo, también, bueno, me gustan mucho los concursos de belleza y, bueno, me gustaría tal vez más adelante participar en mis Costa Rica. Cada vez más son las generaleñas que dejan en alto el nombre del cantón a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.